¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Colgando no sé para qué servirá Y al mismo motosierra Vamos al sótano No, espérate ¿Se habrá ido el perro? No, creo que sigue comiendo Seguirá comiendo eternamente Hasta que se acabe toda la comida del muerto Esa mierda ¡Au! Vale, me voy al sótano otra vez Voy por acá Bueno, mejor me voy por el otro lado Para ir con la motosierra Tocando todo Por si las dudas hay algo que pueda romper Ok Vamos por allá No sé cuánto tiempo voy jugando ya Pero me encanta este juego Está desmayado Pobre Marría Marría, Marría Toma ¡Mueran! ¡Mueran! A ver si se asusta Uno y sale corriendo Vale, no puedo romper nada de esto No, por acá no hay nada Arriba habían creo que cosas Pero no las puedo destruir Solo puedo destruir barriles Y cajas Otras cajas Cajas vallas No sé Me decía que podía destruir barriles Y algo de cajas Pero ¿Qué cajas? ¿Cómo las puedo romper? Ah, está en la puerta Listo Ahora sí Hay algo ahí Es un pedazo de textura No más Acá veo otro ¿Y eso? ¿Oye? Una gema El anciano murmura para sí mismo Maldice a Haciendo todo Dice Y está Y tan engañado Como para Verdadera naturaleza Va A crear un Ella está aún más loca que el doctor Bueno, como sea Que me importa, supongo Maldice a Haciendo todo Dice Y tan engañado Como para Verdadera naturaleza Va A crear un Ella está aún más loca Que el doctor ¿Quién se refiere a la madre? Oh, shit Un gran tambor Más alto que allá Se ve muy oxidado Una pila de bolsas de arena Un gran tambor ¿Por favor, perla? No Vamos Oigo a alguien llorando Este llanto Lo oí en la sala de recepción También Tal vez esta sala Se conecta con la sala de recepción Oye ¿Cómo puedes recordar Un llanto de alguien? ¿Viste? Oh Tal vez ella siempre Ha estado siguiéndome Detrás mío Re paranoica Mierda Cerrado desde adentro Cerrado desde adentro Ah, vale Iba a decir Si está cerrado adentro ¿Por qué no abre con el switch Es y se va? Claro, no tiene ojos No veo No veo No puedo ver nada Ese hombre me ha quitado los ojos No Qué hijo de puta En serio ¿Necesita ojos? Tal vez Tengo un par de ojos aquí ¿Son tuyos? No creo que pueda irme También es sorda ¿Viste? Ah Ok Tengo que ir a Arriba De vuelta Ma puta madre Oh shit ¿Qué no estoy? Parece ser alcohol Una pila Para el vino Botella de vino Derramadas ¿Y por qué se derramaron? ¿Quién las derramó? Sangre Botella de vino Derramada Un desastre ¿Qué pasó aquí? Has abierto la puerta ¿Dónde mierda estoy? Ah Será el depósito Oh Y el perro se fue Ha sido completamente Devorada Los armarios Son un desastre Carro para la vanquilla ¿Por qué me hace Pong? Vale Oh Mierda Esto está cada vez Peor Oye No Son un montón ¿Dónde carajo era? ¿No vas a dónde mierda? Me estoy dirigiendo Ya me olvidé Eh ¿Qué venía a hacer? Ah Eh Los ojos Los ojos Sí La chimenea Aquí Salda de recepción Ah Hijo de puta Aquí Vamos a guardar ¿Qué pasa por acá? Hoy se van a ir llorando Desde el hueco He habido eso llorando Antes Tengo que desciende A este lugar A ese lugar subterráneo Si esto desciende Hasta su cuarto Podría darle Estos ojos Toma Uy Se hicieron Mierda Vale Yo le voy a regresar No entiendo Si se rompió La botellita Con todos los ojos Debieron haberse Estrozado Los ojos ¿Viste? Sigo entrando acá Esperando a que algo pase ¿Viste? No Creo que ahí Había un Una gema Tengo miedo De no encontrar Todas las gemas Espera No me sigas ¿Viste? Listo Vamos por acá Ahí no Espera Eh No ¿Cómo era? Vamos a ver Ah La cafetería Eh Oh Shit Listo Oh Ok Tengo miedo De no conseguir Todas las gemas La verdad Hago un intento Pero no creo Poder conseguir Todas las gemas Son muchas Hola Encontré mis ojos Se los pone así nomás Y ya me puede ver ¿Viste? Es re irreal eso Pero bueno Hola ¿Me vas a comer? Amiga Ay Que linda Puedo ver Puedo ver Ok No te rías ¿Qué eres? Hey ¿Qué haces? Gracias Oh Era un fantasma Gema Tengo 11 Me faltan 10 Bien No sé si íbamos bien Pero hay alguna gema Que tengo miedo De no conseguir Hay guías En youtube Para conseguir Todas las gemas Y eso Pero No se abre La puerta está Firmemente cerrada Ok Y que Ah Acá hay un cosito Listo Un gran tambor Pila de barriles Bajamos ¿Qué pasó? ¿Ah? Acabo de bajar las escaleras What? Oh Esto es igual What the fuck No ¿Qué es eso? Amiga ¿Ah? Uy Dios Te ves más linda Ahí En el coso Abajo Que tu cara ¿Estás evitando Que siga adelante? Sí Me dijo Necesito pasar por aquí Para salvar a mi padre Así que Por favor Déjame pasar Oye ¿Qué puedo hacer Para convencerte? ¿Eh? ¡Oh! Amiga ¿Me vas a seguir? ¿Por qué estás siguiéndome? ¿Por qué? Oye Dime algo ¿Quieres regresar a casa? ¿Qué quieres? Dime algo Feo que me sigas ¿Quieres salir afuera? Ya veo Ven conmigo Te llevaré afuera Luego déjame pasar por aquí ¿Está bien? Ok Ok Debo Llevarla afuera ¿Afuera dónde? ¿El patio? ¿El patio? ¿Dónde? ¿What? ¿Se quedó atrás? ¿Amiga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ahí? Esto es Ay no Joder Van a ser los recuerdos De ella Yo Estas son las ropas De esa chica ¿Qué está pasando? Ah Yo soy ella O sea Estoy dentro de su cuerpo What the fuck No se abre Uy No Padre Quédate quieta ¿Lo harás? Padre A la mierda Ahora ¿Comenzamos? ¿Qué estás haciendo papá? No Está re de mente El padre Permíteme tener Esas hermosas manos Ah Creo que este tipo Es como Frankenstein Así que Están creando O sea Están tratando De crear a la esposa Quizás Con las partes De más personas Por eso Son todos Sus experimentos Que a algunos Le quitan los ojos A otros Les quitan las manos Y etc Detente padre Soy yo Pero en serio Capturar gente Para destrozarla Y sacarle sus partes ¿Qué hijo de puta? No puedo hablar No Oh no No me mates No Uy La hizo mierda El zoom Con esa sierra Mierda Wow Quedé re inconsciente Oye Yo no estaba aquí Ay la carita No Está re traumada Pobrecita Vale Ahora me voy a la mierda Ya Supongo que me dejará pasar Ahora No Completamente inmóvil Como si le hubieran sacado La cabeza A la mierda Ah Hay otro cuervo acá ¿Esto? Gema Oh Un gran barril Vale No cabe nada Y esto Un anciano Se generando Totalmente inmóvil Nada fuera de lo normal Bueno Hasta anterior Ruinas No hay nada más Que romper Que hay acá El piso Se ha caído Hay agua En el cubo Un urinal Apesta Nada fuera De lo normal Hay una llave En el inodoro Tomar la llave Si Que asco Me te raman Olvídalo Esto es demasiado asqueroso Quien podría al menos Pensar en hacer algo tan asqueroso Tal vez si tuviera algo Con que agarrarla Con la mano Ar No se Viste Que se yo Estás mirándose acá Oh Wow What the fuck Hay una piel invisible ¿No? ¿Dónde me lleva esto? Oh What the Ok Hola Parece no se romperá fácilmente Hay algo Hay una gema Grande huella de mano Hay algo invisible ¿Viste? Un desorden de papeles No hay nada en el tanque Sin función Los estantes se están rotos Oí algo Una caja de madera frágil Obtenido pinzas Ah listo Ya puedo sacar la cosa ¿Qué hay ahí? No Conejos Ah Estos conejos Se parecen mucho a Snowball No quiero mirar Ahora no me jodas Que viste Todos eran Se los compraba Viste Para hacer experimento Y les cambiaba el conejo Cada rato Y ella llamaba Snowball Ubala con ojos distinto Y no se da cuenta ¿Viste? Era rijo de puta El padre Nuevos escritos Sobre anatomía Papá siempre estaba leyendo esto Tiene un montón de fotos horribles Así que no quiero mirar Quiero romper eso Ooooo Mierda ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Imperdonable 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 ¿Puedo cortar la...? ¡Se libre! ¡Se libre! ¿Por qué liber... ¿Por qué liberaría esa cosa? ¿Viste? Es re estúpido el libro Oh my god Ok, tengo las gemas Sí, pero esa cosa anda suelta ¿Cuántas gemas tengo ya? Trece Trece ¿Esa cosa dónde habrá ido? Uy, también hizo mierda esto Tiene cortes por todo su cuerpo ¿Listo? Un pequeño gorro de dormir en el suelo No sé dónde se habrá metido esa cosa No sé dónde se habrá metido esa cosa Tanto asco le da que no quiere ni tocarla Había una llevada con la pinzita Llave oxidada Llave oxidada ¡Oh my god! Hijo de puta ¡Para la manito! Ha soñado la oxidada ¡Ay la puta! ¡Ok! ¿Estás hambriento, viste? No, no te voy a abrir ¡Oh! Acá era donde estaban escondidos Los... O sea, que el carro lo habían encerrado Hay algo en la cama No, no te cierres, por favor ¿No puedo cortar esto? ¿Cómo muevo esto? Ok, eso no la pienso abrir ¿Por qué hay un agujero? ¡Oh, mierda! ¡No! ¿Hay algo ahí? Algo caminaba Evita meterte en la línea de visión De la muñeca, creo que decía ¡Oh, fuck! Ok Vamos a hacer sin que me vea Corre, 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 corre No hay más aquí Go, 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 go ¿Qué es esto? ¡Otra gema! Vamos Ahí hay otra ¿Me vio? Mierda Oh, Dios Me clavó la daga en las tripas Oh, me la derro tan profunda A la mierda Continuar Oh Vale, vamos de vuelta A la gasta, estoy de vuelta No, 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 no ¿Cómo hago esto? Voy por atrás de ella Listo Oh, llegué aquí Obtenido el teado de la cárcel No jodas que querés que vuelva por ahí No me hagas esto Nooo Nooo Me gusta Uh, la está muerta Completamente inmóvil Ok Ok Si te la de nada Quedó un pedazo la muñeca Vámonos Vámonos Agordamos ¿Cómo te quedas ahí? Ok Ok, espérate Ok, espérate Encontré Eh, la mierda que hacía llave de celda Pero Llave de la cárcel Ah, ¿puedo librar esta cosa? ¿Por qué lo hago, viste? A ver si me mata Mata a Felipe ese Ahí me dejó una gema Sí, pero, o sea Sería estúpido hacerlo, viste A ver si me mataba No sé ni qué es esa mierda Tengo Me faltan seis gemas No, ¿qué es esto? ¿Una iglesia? Se cerró la puerta, oye Cerrada Esa puerta estaba abierta y se cerró Esta Oh, acá era donde estaba comiendo María En el flashback que vimos No pasa nada Si me pongo acá Las hojas están descoloridas Algo negro y pequeño Se retuerce dentro No tiene grifo Ok, oí algo La llama está encendida Un plato sucio Un trozo de carne colgando Obtenido jamón crudo Algo negro y pequeño Se retuerce dentro Una araña, viste Hija de tu madre ¡No! ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡Diablo! ¡Me está ahorcando! ¡No puedo respirar! Suelta Me ¡No! Hay unos fantasmas que son buenos Y otros que me quieren matar Nomás ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah! Me he fixido Y ahora tengo Una Una Un delirio Por falta de oxígeno Hago pasos ¿Qué pasó? Alguien se acercó Y Movió algo Y se fue, creo Padre ¡Ah! Me trajo hasta acá Este ¿Has despertado? ¡Oh! Se lo robó este Con la mitad La cara Hecha mierda ¡Ah! Ahora se metió Una venda No te preocupes Estoy de tu lado Ah Lamento haberte dado Un susto anteriormente Mi apariencia Debe Haberte sorprendido ¿Esa herida En tu rostro Fue culpa De mi padre? No te preocupes Por eso Ha quedado en el pasado Todo el mundo Está en contra De mi padre Tú también lo odias ¿Cierto? Por culpa del odio Hacia tu padre No podemos ser salvados Así que he venido A salvarte Escapemos de aquí Juntos ¡Uy! La panita se agarra No puedo Tengo que salvar A mi padre No vayas Algunos de estos Cadáveres Intentarán Llevarte a la muerte También Si te quedas aquí Te asesinarán Pero lo prometí No importa que No puedo dejar a papá Renuncia ya A tu padre No Irá a salvarlo Suéltame Escúchame Ella me pidió Que haga esto Ella me dijo Oh Oh Mierda ¿Qué fue eso? Señorita Señorita ¿Se encuentra bien? María ¿Lo mataste? Señorita ¿Por qué no quiere escapar? Por mi padre Déjeme al doctor a mi Por favor Yo lo traeré de vuelta Tiene mi palabra Así que por favor Señorita Debo ir a algún lugar seguro Lo pisa encima ¿Viste? María Déjame ir contigo Si algo le sucediera a usted Señorita El doctor estaría muy triste Y lo que queda Más adelante Bueno O sea que debe ser difícil Debo continuar sola ¿Te abrí una puerta? Pareciera que ella está viniendo a buscarme Señorita No debe hacer lo que usted quiera ¿Eh? No debe hacer ¿No debe hacer lo que usted quiera? ¿Cómo que? What the fuck Yo me encargaré de esto Merda Eh Inmóvil Lo mataron ¿Viste? Oye Pero no entiendo ¿Qué dijo? Ella me pidió Que hiciera esto ¿Quién ella? ¿Mi madre? María lo dudo Porque le lanzó un cuchillo Así que O sea que La madre Le pidió A este Que nos Que haga que haya Nos entrometa Cerrado Seguimos ¿Y tú? Tengo Hambre Toma jamón crudo Tenta Hambre ¿Estará bien con esto? Está crudo No quiero jamón crudo ¿Vale? ¿Querés que te lo cocine? Mierda Freir el jamón Sí ¿Por qué hago esto? Este cocino para un fantasma ¿Vale? ¿Cómo tengo el platito? Toma comida Es que una maid Es tan linda Tengo hambre Pues toma Un plato de jamón Cocido No sé ¿Quieres esto? Ah Huele justo Como mi jamón frito Favorito Pues come Muy bueno Sabe justo Como el de mamá Mierda Esta casa está llena de fantasmas Dios mío Oh Bueno No tanto como el nivel de mamá Pero estaba bastante delicioso No he tenido nada que comer Desde que fui encerrado aquí Estaba muriendo María siempre traía comida al sótano ¿Tú no comías? A todos les daban comida Menos a mí ¿Por qué? Siempre fui el no deseado Era inútil Era inútil y solo irritaba la gente Por eso me abandonaron ¿Qué? Ten esto ¿Una gema? Como agradecimiento por darme comida Eh Bueno Gracias Supongo Bien Mi cefa ¿Una servillita me dio? Eh ¿Por qué? ¿Qué grajo quiero una servillita? ¿Por qué mierda? Tengo una servillita No sé qué hacer con eso Creí que me iba a dar una gema Lleno de comida tal vez Un enjambre de insectos No sé qué hacer con eso La, 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 la